Hola, muy buenas tardes, estimable auditorio mexicanense. ¿Qué creen? Mírenme lo que vamos a hablar hoy. Esto no es una terminación de cajito de lotería. No es... No son las últimas tres... los últimos tres dígitos de una... de una CURP, o de un acta de nacimiento. No es el número de una estampilla para álbum de luchadores, de las divas... y de las... mucho menos de la NFL. Puede ser quizá el nombre de un corredor. El 089, el correo en una... y lo traí en la espalda. O puede ser... ¿Qué más puede ser? El boleto de una rifa. Puede ser el boleto de una rifa. El número de pasaporte... El número de pasaporte... Nomás tres dígitos... hasta los tres últimos... Por si las dudas. ¡Ey! ¡Vean ustedes! Es inspirador, alentador que en nuestra ciudad haya avances, hombre. En todo nuestro estado de Baja California. Referente a Mexicali. ¡Qué bonito, ¿no? Que nuestra ciudad progrese con los números de rifas, cundinas, de estampitas. Y que haya carreras deportivas, claro. Se hizo el Politécnico que lleva por nombre de Diego Augusto Hernández Bermúdez. ¡Que en paz descanse, señor Diego Augusto Hernández Bermúdez! ¿Para qué les gusta que sea? Ah, se me olvidaba decir. No sé lo que se me olvide, más bien. Hablando de numeraciones y terminaciones. Dice, recuerda, si tu IFE es como alguna de estas, sin un 15 al reverso, debes renovarla cuanto antes. IFE Pues, ¿no han entrado ustedes a una rifa? Si perdieron el número este, pues se los entrego, se los entrego, se comunican con nosotros en nuestro Facebook, que se llama Facturas y Notas, o nos escriben a YouTube, o directamente en este video en la parte de abajo, y nos opinan, o nos dicen, ¡Ey, Daniel, regresame! ¡Ese boleto es mío! ¡Ese boleto es mío! ¡Ay! Fíjense, el paso a al que los habla es mi gato. ¿Animal? Espérate algún ratito. Anda en otras prioridades. Ah, pues sucedióse, y pasose, y ocurrióse, señores, aficionados a estas numeraciones, o que les apasionan las rifas, los sorteos, y sienten la adrenalina de de saberse que están en posibilidad de ser de ganadores, o ganadoras, oye, por favor, que ganaduras. ¡Uy! ¡Momento! ¡Momento! ¡Pausa! ¡ LOTMAN! ¡io no quiero! ¡ Gente! ¡Nos quiero! ¡ Motionplea! ¡Llamado! ¡Llamado! ¡Yo no quiero! Pues, en el entendido de lo que vamos a entender, pues, es tardío hacer un video de esto. ¿Qué sucede, compañeros, compañeras, viejos compañeros que nos siguen en YouTube? Pues, la verdad, la noticia que acaba de salir en el periódico, como ya no puede estar al tanto, salió en la crónica de Baja California, la numeración asciende a 6.000 casi, casi 6.000. En fecha 4 de octubre, se afaltan unas, falta otro orijito de este lado, como este, pero va bien de este, de la izquierda, nuestro. Entonces, vieran ustedes, si de casualidad, de pura casualidad, que, que se tratara de que este número es un dígito, o sea, telefónico, que vas a marcar y... Diablos, ¿no? Y lo marcan. 1-0. Y un suponer, antes de aplastarle al... Y de mi gato, y mi gato, y mi gato, con sus zapatos. Y te van a contestar y algo, ¿no? ¿Con sus zapatos? Pues el del agua, el 072, es el de Servicios Públicos de Mexicali. Y, si tienes alguna avería en el desagüe, creo que el desagüe también, ¿no? Y le llamas. Ah... Diablos. Si usted, si usted, de pura casualidad, a... No sé, tal vez usted se preocupe en hacer de Mexicali una ciudad mejor. Y diga, no, pues, yo quiero que mi ciudad sea mejor. Pero... O sea, ¿no? ¿Cómo? Los comerciales de la tele, ¿qué dicen? Pues, que algún día le llaman. Si le llaman... A ver, se entiende todo al revés. Todo, 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 es lo que hacen. Voy a mandar a la... A la armada sueca. Y... Y sucedió que... Si un día te llaman por teléfono y no sabes quién es. Y... Y no te quieren decir quién es. Y no te dicen qué número equivocado. Y te voy a ir a llamar después. ¡Guau! O es alguien que se sentía en soledad. Y se equivocó en el número. Ahí me ha pasado muchas veces. Pero siempre dejo en claro quién soy. Yo siempre me identifico. Yo siempre me identifico. Y no me gusta andar promoviendo intrigas. Intrigas. Y a usted sí le gusta andar promoviendo intrigas. Y vive del qué dirán. Ahorita le voy a hablar del qué dirán. ¿Qué va a decir la gente, no? Híjole. Hay campañas. Hay publicidad y difusión para que si alguien le llama por teléfono y no nomás le quiere saludar, sino aparte, pues quiere saber algo acerca de usted. Hay que ser una persona que quiere, es muy amiguera o muy amiguero y quiere platicar con alguien más. Uno a veces, pues, a veces no está seguro. No es decir que uno nunca sabe. Uno nunca puede saber. En realidad, pues, no son muchas razones por las cuales una persona le puede llamar si no la conoce. Si usted le dio el teléfono, no, pues, contáctame. Vendo ropa de segunda. Ah, entonces no se queje, ¿no? Quiere ropa de segunda. Dice, no, pues, vendo, no sé, vendo, vendo flasda a domicilio. Tengo un restauratito. Entonces no se queje, pues. Ah, o quejese de otra manera. Y, pues, así funciona la comunicación con las personas. Ahora yo voy a decir, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Si usted vende su automóvil y le pone una, pues, su letrero, como mucha gente le pone los letreros en los videos al automóvil y lo usan, pues alguien le va a llamar posiblemente, ¿no? Es más probable que le llamen a su teléfono celular o al número de teléfono que usted puso en el video de su automóvil que se vende. Es más probable que le llamen que si no lo pone. obviamente y le van a llamar, le van a llamar. Y es muy probable que hasta venda su automóvil, el automóvil que anda vendiendo. Por eso digo, no es para tanto, no es para tanto. ¿Qué más? Lo voy a hacer en dos partes. Esta es la parte 1. ¿Qué más? Ya vieron el, el, el anuncio del IFE, Instituto Federal Electoral, unas credenciales que ya dan, ahorita les enseño lo de mal. Entre tanto. ¿Qué más? Pues estamos en ese, en eso de, en ese tema de personas que quieren hacer mejor su ciudad, ¿no? ¿Cómo contribuyen al bien social? Las personas, como decía, he dicho en otra ocasión, que, que salen a su trabajo y están en el paralelo, personas que no usan automóvil, sino transporte público, y aquí en Mexicali la parada la hacen así, ¿no? Así o, así o, o se acercan más, o se acercan sacando el dinero de su billetera, de su bolsa, de su bolso, las mujeres. Pero, pasa así, ¿no? en algunos casos. Entonces, el camionero, los camioneros también piensan, los camioneros y las camioneras. Otra vez miré a una que iba a llevar un trailer, una mujer, muy guapa, por cierto, era mujer, y, y aparte, se miraban muy bien, me acordé, no lo hablaba de la trailera. y pues vean ustedes, los traileros piensan, las traileras piensan, los microbuseros piensan, toda la gente piensa. Entonces, cuando usted se queda así, ¿cuánto tarda usted en pensar? O, O, X, ¿no? Tarda usted en pensar. Pero el camionero, el camionero, señores, ¿cómo se ve el camionero? ¿Cómo le hará el camionero? Todos piensan, pues, usted que se quedó con la mano estirada y el camionero que... Yo he ido en el transporte arriba cuando los camioneros hacen eso. Y en autobús transpeninsular, cuando los autobuceros de las líneas de ciudad a ciudad hacen eso. Y dejan a las personas paradas en los paraderos. Y también me he quedado esperando muchos camiones así. Y hasta después mejor, cuando me he trasladado a algún lugar, me voy caminando. Un día les voy a platicar un video entero acerca de puras cosas de los camioneros, ¿no? De cuando me quedé así. Muchas, 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 lo que se dice, muchas. Sí les comenté cuántos empleos he tenido, ¿no? Ya han de saber que he tenido más de 80 empleos. Así de muchos, más o menos, es referente a los transportes públicos. Muchos. Y ahorita que se andan agarrando a moquetazos en gobierno del Estado, que hay unas líneas nuevas y que van a meter esto y que los taxistas están en huelga y... Pues, es parte de él, ¿no? Es parte del mismo meollo porque la gente piensa. Y los traileros piensan y las traileras piensan. Usted que se queda con la mano estirada piensa. Y cuando lo sube también piensa. No me dejó. No me dejó. Y, pues, en algunos casos, ¿no? Y el camionero piensa y toda la gente piensa. Los taxistas piensan. Cuando está ahí en la manifestación, en esta última que hubo, en este 2013, pues, ¿qué pensarán? ¿Qué pensarán? ¿Qué han de pensar? Ah, pues, bueno, mientras tanto, este número es importante en estos tres dígitos, esta fibra. Puede usted hacer un conjuro con ella. Hacer un papelito, confeti, quitarlo en un cascarón y venderlo en una quermés. Ah, esto se va a poner bueno. La adrenalina circula por mis venas. Ah, pobre gente. Dejenme me ir. Ja, ja, ja. 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 De una gente, ¿no? De una cierta gente. Yo, pues, quiero decirles que sean buenos ciudadanos. Ustedes, que sean buenos ciudadanos. Miren, les enseño mis documentos de buen ciudadano. O de ciudadano competitivo, compatible, o de buen social. Para ello lo tengo. Yo tengo que tapar las direcciones de algunos datos que no es recomendable que salga aquí. Algunos tienen una anomalía que yo no la hice, pero son datos que no. En una tengo hasta sexto de primaria registrado. Cuando yo ya sé mucho que pasé el sexto año y me certifique y luego la secundaria. Y ahí, como voy, todavía había estudios para pecados de mi propia persona. Todavía estudios. En realidad todavía estudios. Y voy muy lento. ¿Qué más? Mi profesión, pues, ya ahí la profesión, mi actividad. Pues, en diciembre ya nos vamos a reunir en 2013. En este año, mucha gente en el cuartel militar. Para otro documento más. Y así, sucesivamente. Señores, pues, sean buenos, sean buenas, gente. No se les olvide el sentido común. No se les olvide el sentido común. Esto va para la gente que está casada. Que tiene novio. Que tiene novia. Que tiene pareja. Y salen por separado. Y andan sulleando a otras personas. O sea, no te llenas tu novia. O a ti, muchachita. No te llena tu novio. No estás contenta con tu novio. Para que ande deseando que otro. De que le pueda gustar a otro. Y a una docena. Y a una centena de camaradas. En realidad, ¿no? Tanta insatisfacción hay en la comunidad. Como para que. Estás casado. Estás casada. Y siempre andas buscando algo. Qué cosas, ¿no? Por aquí voy a poner un bote de basura para los que vayan a decir. Es que este nunca ha estado casado y no sabe. Cuando se case va a saber. Mira. Ja, ja, ja. Acabo de dar un golpecillo. Mira. Cuando le entres a una rifa. O hagas tu quiñela. Acuérdate de este número. Acuérdate de este número, chavo. Y tú también, chava. Para que vayas entendiendo un poquito más de cuando sufres o te gusta sufrir. Todo eso es una cadena tan grande. Pero tan clara para algunos de nosotros. Saludos a toda la gente mexicalense que está viendo este video y me está oyendo como parro. Entonces, si usted está insatisfecho, divorcese mucho al demonio. Divórciese. Pero si usted es muy religioso, dice, no, yo no me quiero divorciar. ¿Qué ejemplo voy a dar? Y luego Dios, ¿qué va a decir? Y la Biblia. Dios, oye los divorcios. Divórciese. Y deje de hacerle al cuento. Deje de hacer como que la Virgen le habla cuando en realidad no le habla. En eso no le está hablando. Pues es muy probable que no le esté hablando en ese instante. Y usted, caballero, pues, o sea, ¿no? Qué poca, qué poca vista es tener que hay acá. Es que le hago un acercamiento. ¿Se ven? ¿Cómo se ven como la verdad? Nuestra comunidad mexicalense va creciendo y va avanzando con buen paso. Tenemos seguridad social. Comunitaria. Si quieren echarle algo de la Biblia y de que nos va a ir bien y que estamos bendecidos y que los milagros existen, pues más vale que vayan pensando. En que estamos bien y que no hagamos a otras personas lo que no queramos que nos hagan a nosotros mismos como regla de hoy. Si usted es eligerante, incrédulo o incrédula, no cree en Dios, es ateo. Ahora bien, pues entonces le tendré que hablar jurídicamente, jurídico, de que hay que regular su conducta hasta cierto grado. Y que el derecho penal y que el derecho penal y que el derecho penal se dedica a eso, a regular las actividades y la conducta de una sociedad y de cada individuo dentro de una sociedad. Sin decir nada de una sociedad sin decir nada de una sociedad, sin decir nada de Dios. Pero si usted es ateo o atea, estudiado, una cosa es ser ateo y atea, y otra cosa es ser ateo estudiado o atea estudiada. De alguna u otra forma, el orden llega a nuestra existencia y nuestras vidas en sus ahorros monetarios. Si gasta más de lo que tenía pensado gastar, o incluso si gasta a pesar de que no quería gastar, se verá reflejado en su... Primero en su carácter, yo creo, es lo que más va a perdurar, sus preocupaciones, su manera de tratar a los demás, su manera de descansar. ¿Qué es lo que más va a perder? Reflejos automáticos, de la no planeación, o el exceder sus propias normas, que a veces es, en algunos casos, es aceptable, incluso es benévolo. ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que más te... Pues mientras los dejo así, siganle echando ganas, pero en la línea, en el camino en el que deben ir echándole ganas, todo lleva un orden, y si nos salimos del orden, a usted, a mí, a usted, a mí, a usted, a mí, a mí, a usted, a ti, a mí, y a ti, 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 y a ti. Tarde o temprano nos llegue el orden de alguna manera. si no nos cae una bola de juego no debería de haber dicho bola de juego alguien sabe la historia de las bolas de juego que venían volando y que atravesaban dos maquetes en el juego y que alguien paraba la bola de juego para eso la gente está presta está presta, prestísima vamos a ver qué dice el periódico dónde han caído las bolas de juego últimamente hay que pensar con calidad cuidar nuestra buena cultura yo soy soltero yo soy soltero no tengo ni un bebé ni un hijo más adelante a ver si encuentro a alguien y como dirían en algunas partes ese es el peor ese es mi oído del asunto luego que encuentre a alguien porque no congenia una cosa con otra si no congenia en mi no, qué les voy a hablar de mi de mi estatus sentimental ahorita cuando estamos con la kermet no piensan en estos dígitos a lo mejor su signo zodiacal son números de la suerte permanentes a ver con esto a ver que nos vemos en la segunda parte en la tercera parte se va a poner muy bueno si le gusta el orden y la seguridad hay que cuidar el orden y la seguridad para que el orden nos cuide a nosotros y la seguridad sea en nosotros en la clave aquí no hay vigésima primera legislatura en Baja California vamos a desearle al ayuntamiento saludos a todos los ayuntamientos a todos los que van a entrar nuevos a las nuevas y a toda la gente que sale ni modo si, pues no sea no sea uno de mis parientes no sea un pariente de usted porque ay no, mi pariente va a entrar ay, mi pariente pero nomás no es su pariente ya valió sorbente para todos denle a ver Dios les bendiga a los que van saliendo y a los que van entrando que van entrando y que no nos olvide a nosotros saludos y muy buenas noches a los que van a entrar